Y esperamos que, si hay un referente para nosotros, como el Papa Juan Pablo II, esperemos verlo emparentado con él. Estas expectativas son nuevas. Anteriormente, esta iglesia tiene dos mil años, y esto pasaba con una situación más. Es una elección a la cual la acudimos y le pedimos constantemente al Espíritu Santo para el bien de toda la iglesia. Todo cambio trae nuevas puertas que se abren y nuevos caminos por recorrer. No sé, tendremos que ver. Yo creo que es muy difícil la elección. No quería yo, yo no quería que él se vaya, sinceramente. Creo que la gente se quedó con Juan Pablo II demasiado impactada por todo lo que ha hecho. Y como que Benedicto quedó con una trayectoria de Juan Pablo II, no encontró cómo llenarla. Me ha sorprendido su renuncia, pero me ha dejado personalmente ese ejemplo de humildad, haber podido manifestar que no tenía fuerza, que mucho hoy en día no nos animamos a decirlo. Es un profundo acto de amor hacia la iglesia y hacia todos nosotros, porque él ya no sentía fuerzas más que físicas. Pienso que ya no tenía fe para marcar ese camino que se le fue encomendado. Me pareció medio duro el tema de que haya dejado, digamos, un título tan, un cargo tan grande y hay más. No importa, digamos, la elección o no. Yo ya creo que el Papa que viene es como una segunda opción, ¿me entiendes? Sabemos que viene desde Dios la elección. Y un buen pontífice siempre en la humildad y siempre por el bien de todos los católicos, como lo hubiese hecho Jesús. Y bueno, primero lo usó por los pobres. Y otra cosa, los cambios que hubo en el rito, no se aplicó a rescatar a todo lo que nos hacía, tanto en el rito como en la filosofía de nuestra fe. Y respetando todas las leyes de la iglesia. No sé, supongo yo así. Llevar más la fe a las personas y que sea lo que tenga que ser, digamos, lo que Dios mande. Llevar más la fe a las personas.